Ahora ya la crisis del coronavirus es una crisis verdaderamente global y personal para todos. Todos ya conocemos algún amigo, algún familiar que ha acogido el virus y que está sufriendo sus consecuencias negativas. También es un momento para agradecer a todos los servicios críticos que hacen, que dan en la sociedad, el personal sanitario, las personas que nos dan de comer, seguridad y todos los demás servicios críticos en la sociedad. También es un momento en que la crisis se está convirtiendo en una crisis económica. Ya vemos dificultades en empresas y es el momento para que los gobiernos tomen las medidas para que las empresas puedan mantener los puestos de trabajo. El desempleo es un castigo muy grande para las personas que lo sufren y sus familias y también depende de todo esto la estabilidad de toda la sociedad. Es un momento también de vivir la solidaridad y el espíritu de servicio. La misión del IESE menciona el espíritu de servicio como una de las características importantes de un buen liderazgo. Estoy muy contento por los ejemplos que veo de todas las personas que en este momento sirven a los demás en la sociedad. Nosotros estamos publicando historias de antiguos alumnos por nuestro canal Twitter que hablan justamente de esto. Y animo a todos para que en su familia, en su organización y en la sociedad, en su conjunto, vean cómo pueden, con su trabajo, con sus actividades, ayudar a los demás. ¡Gracias!